Una mujer fue asesinada en la entrada de la colonia Santa Ana en el kilómetro 53.5 ruta vieja Altejar-Chimaltenango. Bomberos voluntarios llegaron al lugar pero indicaron que la mujer ya no tenía signos vitales, ya que presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza. La mujer viajaba a bordo de una motocicleta al momento del mortal ataque. Los bomberos voluntarios pues ingresaron varias llamadas de emergencia donde indicaban que había una persona que había sido atacada con arma de fuego. En la cual llegamos al lugar se constató de que es una femina de aproximadamente de 25 a 30 años de edad, la cual tiene varios impactos de arma de fuego en la altura del cráneo. Carga una pantaloneta de lona, carga un sudadero negro y zapatos tenis de color blanco. ¿La persona en qué se conducía? Se conduce a bordo de una motocicleta tipo Pasola, marca Itálica. ¿Cuántos impactos se pueden observar? Por el momento observamos como dos o tres impactos.